¡Suscríbete al canal! No, no es la sirenita, no es Poseidón, no es Sércules. Buscando a Neto, tampoco. Que Don Fire, tampoco. Que es elemental. ¿Elemental? Claro, la de fixarse. Pero haber cogido un mechero y decir esto, yo qué sé. Sí, pero yo no tengo un mechero. Es que yo no fumo. ¿Uno? ¿Alguien follando? No quiere hablar. ¿Hablar? ¿Volar? ¿No hablar? No. ¿Una casa? ¿Un cartel? ¿Un timbre? ¿Una pantalla? ¿Contraportada? ¿Portada? ¿Buzón? ¿Tablet? ¿Alguien viendo porno? No puedo hacer otra cosa. Llama a la puerta. ¿Cuál era? Dice, esa de sexo no sé qué y cintas de vídeo. Sexo mentiras y cintas de vídeo. Ah, gracias. Lo del vídeo ha sido un caos. O sea... No, ya, bueno, pero digo, ¿dónde tengo una cinta de vídeo? Claro, a ver dónde sacaste ahora una cinta de vídeo. Ahora lo pienso y tiene sentido. Claro, digo, no, 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 no. Quiero ver qué haces. ¡Ay, muy buena! Hostia, a ver, es que no te veo bien. Muy buena. Llamada perdida. No sé qué es eso. No sé qué es esto. Espera. Es que no te veo bien. Ah, flauta. Una flauta. ¿O qué estás tocando? Es que te veo súper lejos. No te veo bien. Acércate a la pantalla. Se me caigo. ¡Ay! Pues lo ha acertado, Laura. Ya, has acertado. Has acertado, Laura. ¡Laura! ¡Laura! ¡Laura ha acertado! ¡Ah, joder! ¡Ha acertado, Laura! ¡Muy bien, mi lauri! Oye, ¿no es que pasa? Que te veía... O sea, no por nada. Es que no te veía bien. Te veía súper lejos de lo que hace. Te veía como con el móvil. Es que están diciendo Juventudes del PP. Juventudes del PP. Ah, vaya. Vale. Espera, ¿eh? ¡Ay! 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 Eh, David Bowie. Pues entonces, laberinto... Bueno, me voy a callar. No, no, ya, ya. Es que no has adivinado, vagón. ¡Mierda! Bueno... Más o menos. La gente dentro del abelito. Lo ha dicho Manu Pérez. Bueno, lo ha dicho Manu Pérez. Es que esta me la habéis puesto a huevos. O sea... Pero yo ahí ya sí que no sabía que tenías una máscara de Bowie. Aunque era... ¡Claro! Era muy... Tengo todo de Bowie. Claro, era muy de... Era... Me ha encantado. Una foto ahí. Otra foto allí. Tengo... Todo. Dicen... Eso... Espera. Eso es... ¡Se cae! ¡Se muere! Sonrisas y lágrimas. Lo he adivinado. Lo he adivinado, ¿no? Ah, Titanic. ¿Ya lo he adivinado? Sí. ¿Dirty Dancing? Ah, Titanic. ¡Muy bien! Titanic, Titanic. Me gusta mucho que la primera opción fuera Dirty Dancing. Sí, sí. No, vale escribir. Si no la van a adivinar tampoco. No. Barrios de chamos. Bueno, pero haz algo. Yo qué sé. La respuesta... La B. Cartas para Julieta. No. El premio. Tampoco. Opción ganadora. Tampoco. Letras paralelas. Slumdog Millionaire, niños. Ya, es que no me daban más opciones. Pero haber hecho a un bailiú. Hace algo de Bollywood. Yo qué sé. De verdad. Sí. Pero no te ha ido. No has ido por ahí. ¡Ya! ¿Cómo ha sonado? Mucho bigote. Eh... O sea... Queen. 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 ¿No es Queen? ¿Puedes mirar Ramsey? Bueno, a ver. ¿Puedes mirar Ramsey? ¡Bien! Me ha encantado la cara de... Ya está. Mira, es que... Claro, si os hubieseis fijao antes... Ah, mira, se lleva la camiseta. Sí. A la hora me ha pasado lo mismo que a mí. De coño, que se ha llamado Mirar Ramsey. Claro. Y no pudieron ser llamar Mirar Ramsey. Y no pudieron ser llamar Mirar Ramsey. Ah, vale. ¿Qué? Ah, un fotógrafo... Rodar... Rodando... Eh... Grabar... Eh... Pelis... Rodar... Ahora... ¿Qué es eso? Un hueso... Caníbal. ¡Magi! ¡La ha acertado Magi! ¡La ha acertado Magi! ¡Holocausto caníbal! ¡Holocausto caníbal! ¿Te voy a explicar por qué tenías un hueso en casa? ¡Por el perro! ¡Por el perro! ¡Ese hueso de Yanko! Es que se puede ser el inicio de un true crime, ¿sabes? Claro. Me he puesto a mirar a ver que había... El único que había alargado era el hueso del perro, que estaba ahí en la cama. ¿Hoy? Tu perro es una patada. Yo le voy a hablar, yo no voy a hablar. Es un poco agor, eh. Manu, no te ocurre nada a ti. A ver, yo se me ocurre... Chino. Hay tres pelis. Tercera parte. Tres pelis. Trilogía. Trilogía. ¿Con chino? ¿Tilogía? Tres. Tercera parte. ¿Has visto tres? ¿Qué dice en trilogía? Kill Bill, dicen. Dice Kill Bill. Sí, sí, acertado Laura. No, pero claro. O sea, son más... Son tres pelis. No, son dos. No, son dos. Son dos. Estaba dudando si eran tres o dos y de repente pensaba... No, pero cuando te ponía tres de radiática era por tres mujeres, no tres pelis. Pero bueno. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ostras. Futurama. Futurama. Eh... ¿Espaguetis? Eh... Oh. Oh. Pero come, come. Es una morsa, ¿no? Es una morsa. Piratas del Caribe, dice Fred. No. 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 El chef. Eh... Algo de comida. Pero... Un cuerno. Con... ¿De qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Muy bien, muy bien. Ostras. Ya la han acertado. La han acertado por aquí. Ah, joder, Ratatouille, coño. Ratatouille, vale. Hombre, wey. Le ha acertado a Alejandro. Joder. Ratatouille. Sí, vale. Sí. Vale. No, 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 no. Ratatouille. Cuidado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? No, 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 no. Oye, que no la va a acertar nadie. Predator. Ay, ay, que memeo. Es que no sé qué. Classic Park. Vale. Los titupos dos en la ciudad Ya tengo desconcertado La mosca, el tigurón Hostia, no sé Los feratu, sí, pero ¿Algo? Ah, entrevista con un vampiro No, la del ciclito de los vampiros No, Drácula tampoco De cústulo, Drácula Hay como mosco A ver como Así, así, así ¿Me veis? Eh, a ver Hostia, te vas a cargar el mueble A ver Ya está No me veis, ¿no? La tentación vive arriba, dice La tentación vive arriba, no No es, instinto básico Instinto básico De todas maneras, ¿cómo puede ser Que me lo digas hoy con esta ropa que llevo? Por eso te lo he puesto, he dicho Vale Ahí va Ya Canta Sí Milite Milite El lobo de Wall Street El lobo de Wall Street No, joder El lobo de Wall Street Hostia No, joe El día de la bestia Ah, el día de la bestia Ostras Ahora que ahora entendís que esto tenías un poco Vale, 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 vale Ostras La torre, Kío ¿Qué? El chino Ya, ya El chino La garaja mecánica No, pues Pensaba que se iba a ir por ahí Pero no No, que hagas eso otra vez, por favor Un banchu ¿Un banchu? ¿Pero qué le pasa a los ojos? Es que yo lo entiendo ¿Qué es esto? A ver Sí Le ha acertado Guillermo A ver los ojos A ver Sí, gilipollas Claro Digo Pues voy a hacer el título Es que yo digo ya He hecho Vale Eso es bueno Los pájaros Frankenstein La máscara Están diciendo No Pero Está muy bien Está muy bien La interpretación A ver Yo creo que es Yo creo que La máscara El resplandor El resplandor Claro Yo de repente Sí, sí Tú sigue haciendo eso, Miguel Lo ha acertado Eva Hola, Oscar Oscar llega a las pelis Cuando te has puesto de pie Pensaba que ibas a hacer Lo del triciclo Yo es que al principio He pensado No, al principio Iba a hacerlo Arrastrar con el hacha Pero no Claro Es lo que has hecho al principio Y para el final La noche De los muertos Claro No, 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 claro No, 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 claro El baño de David Bowie No, pero Harry Potter Harry Potter No, con patillas Bigote Barba No No No, eso es lo que está intentando Sí Sí. Sogles, feliz. No. ¿Cejas? ¿Tatuajes? ¿Tatuajes en la cara? Sí. No la vais a adivinarme. ¿Tatuajes en la cara? ¡Tatuajes total! ¡Hombre! ¡Tatuajes total! Dos mallas. ¡Rapanui! ¡Rapanui! ¡No! ¡Ya sé cuál dices! Coño, los putos mayas. ¡Apocalipto! ¡Apocalipto! Se está quitando la ropa. Sogles. No. No me sé más ni media. ¿Alien? No, no es ninguna de esas. Dios. Hacia atrás, ahora, aquí. No, en el pasado. Tú. Sexy. Pecho. Tampoco. Estoy tampoco. ¿Qué es eso? ¡Ah! Un platillo volante. O sea... ¿Qué? Caracono. Especies. ¿Un extraterrestre, platillo? ¡Ay, ay, ay! ¡Casi, casi, casi! Alguien, no. ¿Y yo? Yo me voy. Yo me pino. Lejos. La vida sin mí. Yo rebote. Yo estuve y ahora duvréis. Nada. Yo me pino. Encerrado en el baño. De madre del baño. Ah, pues. No, vamos, Juan. ¡Coño! ¡Nadie miró a papá! ¡El hombre invisible! ¡El hombre invisible! ¡Joder! ¡Ostras! ¡Hasta! Pero era difícil, ¿eh? Con lo que ha hecho. Era muy difícil. Pero es que estaba muy difícil de hacer incluso de interpretar. Yo no sé como... ¡Hostia! No, iba bien. Iba bien porque ibas a hacerlo de la... No, del papel. Ya está. Iba a hacerlo del papel. Claro, iba a enrollarme. Pero digo, ¿dónde tengo unas gafas? ¡Hostia! ¡Joder ahí! ¿Papá ha estado o...? Sí, sí. ¿Desaparecido? Dicen missing, camomia... ¿Cómo? Es... ¡In África! No, no. ¡Qué mona! El gran dictador, cisne negro, Tonya, cantando bajo la lluvia. Es que eso... La luz la ha apagado. ¡Ay, ay! Sonrisas y lágrimas yo también iba a decir. Ahora mi voz está muy clara. Las colinas tienen ojos. No. Cantando bajo la lluvia y le vení todo el fauno. Volando voy. No. Hay que unir las dos cosas. No respires. ¡Joder! ¡Ay, casi, casi! ¡Ay, ay, ay! Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Bailando en la oscuridad. ¿Lo ha acertado a nuestro padre otra vez? Sí. ¡Oh, eh! Vale, claro que estamos viendo lo de... ¿Con él? Ciego. Es que para ti esto era oscuridad. ¿Cómo que estás pensando? Bueno, vale. ¡Joder!